Así es, y en cuanto a esta pregunta, pues sí, nos separamos ya con su esposo, Madre Corea. Lamentablemente, ya tomamos una decisión a ambos, pero de igual manera te deseamos que no funcionó. No funcionó, la gente podrá decir mil cosas que sé que van a pasar. Y de verdad, estoy aquí esperando todos sus comentarios, todos sus bonitos mensajes, que de hecho esperaba que me atacaran más. Agradezco porque los mensajes son los que pesan más en realidad, pero estoy dispuesta para que usted quiera decir lo que le nazca en su corazón. Todo lo que salga de su corazón puede ser dentro de él. De verdad que no, no, o sea, no me puedo poner en el plan, como decía una amiga que por cierto lo quiero saludar, a mi amiga, perdón, ella es hermosa persona que siempre ha estado ahí. No me puedo poner en el plan de no voy a decirlo, porque ustedes fueron testigos desde un inicio de mi noviazco, de mi compromiso, de mi boda, y me parece muy injusto que no lo supieran, ¿verdad? No, 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 no. Gracias.